La noche el tiniebro, cura y chino, ella se mató. La noche el tiniebro, cura y chino, ella se mató. La noche el tiniebro, cura y chino, ella se mató. La noche el tiniebro, cura y chino, ella se mató. La noche el tiniebro, cura y chino, ella se mató.